También le informamos sobre los efectos de la sexta tormenta invernal que ha causado nevadas en dos municipios de Chihuahua. Las autoridades han exhortado a la población a extremar precauciones. Justo nos enlazamos con mi queridísima compañera Norma Ponce, corresponsal allá en Chihuahua. Norma, como siempre un placer saludarte, qué gusto. ¿Cómo andan las temperaturas por allá? Un gusto saludarte desde la etapa de Chihuahua, Lili. Sí, como bien lo informas, con la entrada de este Frente Frío número 33 y de la sexta tormenta invernal, déjame comentarte, como podemos apreciar en las imágenes, se registraron hasta 20 centímetros de nieve en el municipio de Madera, pero también nevó en otros municipios como Casas Grandes y Ocampo, así como en Ignacio Zaragoza, donde las carreteras permanecieron cerradas por cerca de 16 horas. Esto para prevenir algún tipo de accidente, comentarte que entre este recuento de los daños hubo 45 refugiados en el estado de Chihuahua, alrededor de nueve incendios y tuvimos ráfagas de viento tipo ciclón entre los 70 y 95 kilómetros por hora. El frío persiste. Hubo también caída de árboles, postes espectaculares, láminas y techos. Todo esto sin que pasara mayores, sin que hayan personas que hayan perdido la vida debido a estas contingencias climáticas, que tú sabes que es común hipotermia, personas en situación de calle. Por eso la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Chihuahua pues exhorta a que continúen pendientes con los avisos, ya que este frío en Chihuahua ha sido incesante en esta temporada invernal. Y bueno, ahí vemos las bellas imágenes Chihuahua cubierto de blanco, Lili. Están bonitas desde lejos, amiga. Acá de lejos se ven hermosas todas estas postales en blanco, pero sin duda alguna sí está difícil y complicado. ¿Cómo es hacer la vida normalmente con estos fríos allá, mi querida Normita? ¿Si hay alguna variación en la rutina o no? Lili, por supuesto que hay variaciones. Mira, créeme que hasta bañarse cuesta, cuesta porque es súper complicado. En algunas ocasiones las clases tienen que ser suspendidas, sobre todo para los pequeñitos. Toda vez que amanece en temperaturas gélidas a menos cero grados, todo esto persiste sobre todo en la Sierra Tarahumara y al norte del estado. También personas en situación de calle, la gente se tiene que calentar. Justo ayer, Lili, te comento, estuve en un campamento hechizo de migrantes quienes soportan estas bajas temperaturas. Tienen que hacer fogatas con basura. La gente en su cotidianidad, pues también tiene que prevenirse. Si sales a hacer ejercicio, pues no es lo mismo correr en temperaturas gálidas que salir a correr en el frío. Tipo de cosas así que suceden en nuestro bello estado de Chihuahua, Lili. Pues mira, nada más un bañito así, mira, la axilita, la axilita. Baño vaquero o de avión. Ojalá sirva. Y ya un perfumito, hermana, y de ahí no pasa. Total, todos andan a estar bien tapaditos. Mi querida, te mando un abrazo. Como siempre, cuídate mucho. Gracias a ti. Y tápate, mujer, estás muy destapada. Un fuerte abrazo. Bye, bye. 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 Gracias.